hola cómo están en esta oportunidad vamos a hacer un render pero con vista explosionada cuando pensamos en vista explosionada nos vamos siempre a la plataforma de animación y acá empezamos a mover las piezas que lo tengo en otros vídeos pero si yo quiero renderizar esta vista con los materiales con esos materiales de desgaste esa esa calcomanía que aparece ahí yo me voy a render y nos vamos nuevamente a la vista que está agrupada entonces la idea cómo hacer un render con estos materiales que ustedes ven acá sin la plataforma de animación entonces esto lo vamos a cerrar vamos a crear una copia de esto tiene que estar en el mismo destino gm3 botellos acá lo vamos a copiar quizás en una copia ocupamos esta la que tiene la b corta 1 y lo vamos a renombrar muy sencillo entonces esto vamos ya una botella de explosionada esto sirve muchas veces para hacer una infografía para presentar una lámina de un producto etcétera etcétera entonces vamos a abrir la misma botella pero en la copia lo renombramos y acá vamos a hacer la vista explosionada para hacer eso los vamos uniones entonces tenemos aquí los los join botón derecho edito la unión simplemente desplazo la flecha por ejemplo buscamos otro ese que está ahí editamos la unión ahí por ejemplo un poquito más arriba aceptar después buscamos ese editamos la unión editamos la unión desplazamos acá aceptar vamos a ese editamos la unión lo colocamos ahí entonces ahí se ve la vista explosionada tal vez este este podría estar un poco más arriba entonces vamos a ver seguramente del otro entonces podemos empezar a rectificar vamos a probar con ese evitamos la unión un poquito más arriba un poquito más arriba y por último por último podría ser ese que sería un cierto un poquito más abajo la bombilla editó la unión lo sacamos por ahí entonces ahí tengo mi vista explosionada pero en el modelo entonces ahora los vamos a renderizar no es cierto ahí tenemos nuestra nuestra botella con el ambiente que está atrás yo no quiero el ambiente o sea no quiero lo que está de fondo el background los vamos a configuración tamaño 1 a 1 el entorno va a ser un color sólido acá cambiamos a blanco ahí está la codificación aplicar aceptar y sacamos el plano del suelo o sea que no haya sombra en el fondo y simplemente colocamos la posición que deseamos por ejemplo ahí yo creo que sería una buena posición y cerrar acá todo tiene que estar al máximo bloqueamos la salida para que no se mueva el render cuando estemos generando y renderizamos y ahora vamos a obtener obviamente una imagen BMP pero con los materiales gastados con los materiales reales y esto lo podremos insertar en una lámina o lo podemos pasar primero a photoshop para ver cómo queda entonces ahí vamos a a renderizar rápidamente como pueden ver como no tiene un piso no tiene un fondo es rápido el movimiento ya se puede ver que está casi listo esperemos que termine bueno ahí ya está a modo de prueba lo voy a guardar lo vamos a guardar en el escritorio ahí ya se está guardando ahí se puede ver que ya se está guardando aquí hicimos un stop ahora vamos a ir al escritorio para ver cómo quedó aquí está la vista explosionada entonces ahora lo vamos a pasar a photoshop para recortar entonces acá en photoshop lo vamos a recortar con un crop ahí recortar entonces vamos a recortar bien al borde porque eso parte que está en blackcon no sirven de nada en realidad solamente son son espacios inservibles en imagen vamos a al brillo contraste ahí bueno yo no soy experto pero los que lo son pueden ya jugar con más expertiza entonces por ejemplo ahí ok esto lo cerramos guardamos y ahora para qué sirve lo podríamos abrir en illustrator entonces vamos a ver illustrator vamos a 4 vamos a ver archivo colocar nos vamos al escritorio este fue la imagen ahí está ahí está grandes los tiramos de acá vamos a colocar un borde ahora para qué sirve puede servir para mostrar un un proyecto si estás en la universidad estudia diseño o alguna carrera fin te podría servir entonces por ejemplo acá vamos a hacer una línea le vamos a dar un espesor vamos a colocar una cabeza de flecha para indicar que ese es el cuerpo al cual estoy apuntando por ejemplo lo podemos dejar ahí después colocamos esta herramienta que la letra más signo más acá después esta que está acá que la letra a podemos enderezarlo lo podemos acercar command r o control r podemos colocar una línea guía si fuese el caso tampoco soy experto en este programa acá colocamos las puntas redondeadas esta esta cabeza la podemos alinear podemos seleccionar ese extremo y lo podemos dar un un pequeño un pequeño radio bueno y que lo que logro con esto que por ejemplo esta flecha control c y b la podemos copiar indicando cada parte del objeto como aparece acá y solamente después en la flecha no cierto pueden colocar de qué se trata esa sección ahí colocamos una estoy colocando una maqueta ustedes ahí pueden colocar el nombre pertinente al objeto o a la parte no cierto y la idea no cierto que después esto lo exporten a un pdf a una jpg si fuese el caso y lo pueden colocar en una lámina de presentación bueno como ven tiene una utilidad bien práctica de poder sacar un render con los materiales reales para que quede más realista dejar un fondo blanco y bueno los dejo gracias por su atención gracias Gracias.